¡Hola! ¡Ey! ¿Dónde están todos? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, míralos, Tomás! Creo que realmente se quieren. Sí, debo admitir que parece que es un cosbilento verdadero. Yo atiendo. ¿Sabes las noticias, amigo? Al presidente canadiense lo cogieron hasta la muerte. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué ocurre, Tomás? Al presidente canadiense lo cogieron hasta morir. ¡Santo cielo! Deberíamos regresar a Canadá entonces. ¡Sí! ¡Deberíamos regresar! ¡Adiós! ¡Chao, amigo! ¡Charrat! ¡Te llamo por Skype, amor mío!